Sin hogar, sin afecto, errando por caminos inciertos, buscando un cálido abrigo, queriendo a un niño, como constante compañero, camina despacio, con su cuerpo demacrado, con recelo en sus ojos, me observa, me acerco, le llamo, esconde su rabo y me esquiva, porque no hay hogar, no hay hogar, parece fiel compañero, si, nació para ser nuestro mejor amigo, por cualquier camino, sea alto o ahondado, si, solo quieres ser el que vela tus sueños, y anda cual vagabundo, buscando un cariño, quizás, como yo, un simple te quiero, regálale una sonrisa, concédele un cálido gesto, un gesto de afecto en su cabeza, que con un alegre agitar de su cola, te dirá con sus bellos ojos, gracias amigo sincero, lo veo de cerca, lo veo de lejos, y quisiera cuidarlo, porque él es como yo, con los mismos desiertos, pero en medio de un fuerte aguacero, soy Sebastián Alarcón, y este es mi challenge, este es mi desafío, ayudar a quienes más saben de amor, en cada viaje que hagas, destina un poco de tu presupuesto, a comprar comida para perros, y dale a todo a quien lo encuentre.